Duarte también debería tenerla, ¿eh? Es que le ha cogido el culo. No ha equiparado la... Y Álvaro Mario fue titular, por ejemplo, en las últimas formadas. Hoy es el turno de Antonio Blanco. La pelota hacia la derecha. Es decir, que cuando gana lo hace bien. Es decir, que ha ido... Se puede elaborar y trajer el fútbol desde atrás el equipo de Raúl. ¡Qué buen balón! ¡Buen balón! Y es una situación comprometida para ellos. Hay que tratar de jugar muy rápido, aunque... ¡Oh, la... menos mal! Buena pregunta. Complicado. Hay complicado... Para Rafa. Se ha abierto el partido, ¿eh? Se abre, sí, con el gol. El gol, sí. Error en el despeje a la primera. Vamos a ver, a la segunda. Va a una zona complicada, pero si nos tenemos de frente, pues están contentos porque... Cómodo para las defensas contrarias, ¿eh? Porque, aparte de que lo pelea todo, al ser tan grande, tener tanta envergadura... Puede que no. Se ha controlado totalmente los resortes del partido del Castilla, ¿eh? Desde el gol. Y no están teniendo oportunidades de generar peligro. Irá de recuperar y salir en velocidad. ¡Ojo! Ojo a la llegada por la derecha. Puede ser córne. Que saltar, hay que ir a por ese balón. ¡Qué bueno! Arriba, Rafa, que la vuelve a meter en juego. Por la derecha, ahora el turno. Para el Algeciras. Ojo a la llegada. Tiene que trabajar. Uno, dos. Al suelo. Tarzaca por abajo. Peligro. Ahí está. Enlace de la vuelta. El otro. La del Algeciras intenta salir ahora por la derecha. Hay que parar de alguna manera. Arriba. También saca el córner. Peter, que bien se anticipa el central. Rafa Marín. ¡Más alto, majestuoso! Gol. Segundo gol. Debió llegar antes. El caramelito de Peter. Magnífico. El Algeciras en un choque que ha sido bastante fuerte. Aquí está el magnífico remate de Rafa Marín. 18 puntos. Tiene de momento 18 puntos. 11 de los cuales. La pelota que busca la espalda de Santos. Pero llega en la cobertura. Ahí Rafa. El rechace no nos favorece. Así que Rafa tiene que volver a sacar.